Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Chicas, pues estamos a nada de comenzar el Mundial y obviamente todo alrededor de nosotros gira alrededor del fútbol. Y nada más lleno de mitos que los deportes y las mujeres. Muchos hombres piensan que a las mujeres no nos gusta ver el fútbol o que solo lo vemos por las piernas de los jugadores. Y también creemos que no les gusta ver el fútbol con nosotras. En Actitud FEM creemos firmemente que a las mujeres también nos gusta ver el fútbol por el deporte en sí mismo. Porque nos emocionamos, porque le vamos a México, porque queremos que gane y porque queremos ir a festejar al ángel. Pero llevamos las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a los hombres, primero, si les gusta ver el fútbol con sus mujeres. Y segundo, más o menos qué deberíamos estar haciendo al lado de ellos para que ellos también se la pasen bien disfrutando del Mundial con nosotras. ¿Me acompañan? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se emociona, igual que yo. Creo que es más interesante, así ya los dos disfrutamos de lo mismo. Depende de dónde. Si lo vamos a ver por televisión, excelente. Si vamos a ir al estadio, depende cuál estadio. Y si vamos a ir al Mundial y el Mundial es en Alemania o en Brasil, no. No. ¿Por qué? No le gusta casi ver el deporte. Principalmente que estemos juntos, conviviendo con más amigos y disfrutar del partido. Tienen que saber qué es el fuera del lugar. Es importante. Es importante también que sepan que el fútbol tiene cierto tiempo en el que no se puede hablar de ciertos temas. Ok. Y también tienen que ir al mismo equipo y si no, no se tienen que burlar cuando perdemos. Chicas, pues qué grata sorpresa darnos cuenta que también hay hombres a los que les gusta ver el fútbol con sus mujeres y que disfrutan de tenernos al lado y no nada más en la cocina haciendo la botana. Aunque claramente siguió habiendo hombres que creen que las mujeres pertenecemos a la cocina y no sentadas al lado de ellos. Lástima, chicos. Ojalá que sus novias no quieran ver el fútbol con ustedes. Yo soy Karo Zaracho y esto es La Vida No es Rosa. Si les gustó este video y les sirvió para ilustrar el pensamiento de los hombres, por favor, compártanlo en su Facebook y no dejen de seguirnos en YouTube y en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.